En más noticias, el pasado domingo autoridades mexicanas localizaron el cadáver de un hombre, de un migrante guatemalteco quien falleció al intentar cruzar el río Bravo de Nuevo Laredo a Laredo, Texas. El cuerpo aún permanece en la morgue sin que nadie lo reclame. Autoridades mexicanas han informado que a pesar que se identificó el pasado domingo el cuerpo de un migrante guatemalteco que falleció al intentar cruzar el río Bravo de Nuevo Laredo hacia Laredo, Texas, permanece en una morgue sin que nadie lo reclame. Se trata de Elfido G.D. de 23 años, quien portaba una identificación y resaltaba que es oriundo de Guatemala. Su cadáver fue hallado el pasado domingo en los alrededores de la colonia Claudette y trasladado hasta el lugar conocido como El Patinadero. Según el encargado de la morgue, nadie ha solicitado informes sobre el migrante quien se convirtió en la segunda víctima que fue recuperada en dicha zona fronteriza entre México y Estados Unidos. Asimismo, el cuerpo no presentaba signos de violencia y se presume que murió al tratar de llegar a Estados Unidos luego de cruzar el río Bravo. Asimismo, se establece que el protocolo forense detalla que si el cuerpo no es reclamado será sepultado en la fosa común del Panteón Municipal del sur de la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, junto con otros migrantes que han perdido la vida en el intento de llegar hacia los Estados Unidos.